La jugadita de la semana Y vámonos al más importante de todos los torneos de clubes a nivel mundial El partido que los aficionados al fútbol esperan durante toda una temporada se disputará el 1 de junio de 2024 Estamos hablando de la famosísima Liga de Campeones o la UEFA Champions League La Liga de Campeones nació en el año 1955 como la Copa de Clubes de Campeones de Europa y posteriormente se le conoció con el nombre de Copa de Europa Inició con 16 equipos en su primera edición y la denominación actual del torneo que conocemos como la Champions se dio hasta el año 1992 Para esta temporada los equipos a disputar la consecución de la Orejona que es el nombre popularmente utilizado para el trofeo de la Liga de Campeones son el Real Madrid contra el Borussia Dortmund El primer campeón de Europa fue el Real Madrid al derrotar 4 goles por 3 al Stade der Reine de Francia en una final que se jugó en el año 1956 más específicamente el 13 de junio y allí empezó la historia del club blanco con la Liga de Campeones Real ha disputado 17 finales y ha conseguido el título en 14 de esas 17 finales la última vez lo hizo en el año 2021-2022 al derrotar a Liverpool un gol a 0 El Real Madrid llega a esta final como el actual y vigente campeón de España un título que obtuvo recientemente siendo el título número 36 además ganó la Supercopa de España ganándola el Barcelona y en esta edición de Liga de Campeones el Real Madrid ha tenido jugadores claves para llegar a la final Destaquemos la actuación de varios de ellos En el arco está Andréi Lunin de 25 años de edad y quien asumió la titularidad después de la lesión de Thibaut Courtois y el bajo rendimiento de Kepa Arrizabalaga La serie de cuartos de final ante el Manchester City y la semifinal ante el Bayern confirmaron la gran temporada del ucraniano En defensa, sin duda alguna los nombres de Antonio Rudiger y Nacho Fernández sobresalen en la campaña del equipo blanco El mediocampo del Madrid tiene grandes nombres sin duda alguna Destacándose a Federico Valverde, el uruguayo Toni Kroos, quien anunció su retirada después de la Eurocopa y Jude Bellingham en la delantera El nombre sin duda alguna será el de Vinicius Junior como el referente de ataque del equipo merengue El Madrid en su participación coopera lideró el grupo C ganó los seis encuentros que disputó contra el Napoli de Italia el Braga de Portugal y el Unión Berlín de Alemania En los octavos de final derrotaron al Leipzig de Alemania y luego vencerían en los cuartos de final al Manchester City desde el punto penal En las semifinales eliminaron al Bayern Múnich llegando hasta final sin perder ninguno de los 12 partidos disputados hasta el momento Sin duda alguna, cuando inició la presente edición de la Liga de Campeones el nombre del Borussia Dortmund no se contemplaba como uno de los favoritos para la obtención del título al mejor club de Europa El Dortmund termina como quinto en la Bundesliga que culminó la semana pasada y es el nombre de la Liga local en Alemania por debajo del Bayern Leverkusen, el Stuttgart, el Bayern Múnich y el Leipzig y quizás por estos resultados precisamente no se avizoraba como un favorito para llegar a la final El Borussia Dortmund ha ganado la Bundesliga en 8 oportunidades en su historia la Copa de Alemania en 5 ocasiones y la Supercopa de Alemania 6 veces En la temporada 1996-1997 llegaría la consagración europea para el equipo alemán cuando obtuvo la primera y única Liga de Campeones en su historia Esto al derrotar a la Juventus de Italia en donde hicieron parte de ese equipo jugadores de gran connotación internacional del fútbol alemán como lo eran Matias Sammer el portugués Paulo Sosa Andreas Moller y Karl-Heinz Riedel A partir de 2009 los negri-amarillos retoman un papel preponderante en el fútbol alemán y europeo de la mano de Georgian Klopp llegando a su segunda final en la historia de la Liga de Campeones y cayendo en aquella ocasión dos goles por uno con el Bayern Múnich precisamente En el camino de esta Liga de Campeones el Dortmund tiene jugadores clave y con gran experiencia internacional que han contribuido en su llegada a la referida final Estos son Mats Hummels Julian Brand y por supuesto el histórico Marco Reus A ellos se suma una verdadera sorpresa en el concierto europeo el señor Niklas Fulkru Digamos que el Borussia llegó a la final tras liderar el grupo F con 11 puntos producto de una derrota dos empates y tres victorias En la fase de octavos de final derrotarían al PSV Eindhoven En los cuartos de final pese a haber perdido el partido de ida 2-1 en la vuelta lograron remontar el marcador ante el Atlético de Madrid venciéndolo cuatro goles por dos en un global de 5-4 En la semifinal dejarían en el camino uno de los favoritos para la obtención del título nos referimos al PSG Los alemanes derrotaron a los franceses en condición de local y visitante por el mismo marcador un gol por cero La estadística es favorable al Real Madrid sin duda alguna pero el fútbol trae más que estadísticas debajo del brazo ¿Ustedes qué opinan? ¿Llegará la 15 del Real o la segunda del Dortmund? Si te gustó este contenido recuerda pásale la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en todas las redes sociales comparte nuestro contenido dale un buen like y recuerda activar la campanita de notificaciones para que esta barra siga creciendo Ya vamos a llegar a los 1400 y les damos las gracias por todo eso y muchísimo más Cuídense mucho y nos encontramos en la próxima ocasión Chao La jugadita de la semana